Muy buenas amigos, aquí Charlio comentando para los HDA Gamers Y hoy os traigo un vídeo de información de Call of Duty 4 remasterizado Hace tiempo que no lo subimos al canal por temas del torneo de Black Ops 3 Algún día subiremos algún directillo al Modern Warfare Y claro, estamos todos entrenando y demás, y hay partidos y es lo que ocupa la gran mayoría del tiempo del canal Pero hoy tenemos información interesantísima Ya adelanté en un vídeo hace bastante tiempo que iba a haber suministros en Call of Duty 4 Cosa que finalmente hubo, lo dije bastante antes de que sucediera Pero ahora que viene, ahora viene que Activision y Raven Software Los que han hecho Call of Duty 4 remasterizado, los que se han encargado de remasterizar este juego Han mentido directamente a toda la comunidad de Call of Duty Cuando dijeron que iban a respetar el juego y lo iban a dejar con la misma jugabilidad Ya añadieron las skins y armas cuerpo a cuerpo Que en principio, bueno, tampoco descontrolan mucho la jugabilidad Un arma cuerpo a cuerpo, si te viene alguien con una botella A pegarte un golpe tiene que acercarse a ti Tampoco cambiaba mucho la jugabilidad, aunque ya la estabas retocando Y las skins, bueno, las skins no le hacen daño a nadie realmente Así que tampoco era simplemente meter contenido Y aquí Infinite Warfare no estaba dando la talla, ni mucho menos este año para Call of Duty Pero ¿Qué ha pasado? Que nos han mentido directamente Ya se sabe a ciencia cierta No sé si esta semana, no sé si la siguiente Solo hace falta que lo activen Que hay armas de fuego nuevas Vamos a tener armas de fuego nuevas Por lo que conlleva, pues, armas con diferentes estadísticas No sabemos si van a estar chetadas, si no van a estar chetadas Pero ya hay diferentes armas por lo que se puede jugar Con otro armamento, cambia la jugabilidad Pero ahí no es todo, aquí viene el tema importante Van a añadir accesorios Y no accesorios de broma Van a añadir accesorios que pueden dar demasiado juego Y demasiadas ventajas a lo que la gente se está quejando de este juego Porque antes, en su día cuando salió, es verdad que no había tanto campero Se jugaba tácticamente, pero al ser el primer juego, digamos, multijugador Estilo Call of Duty, fue el primero hace 9 años La gente salía más, iba a buscar a la peña y eso Estaban los típicos francos, evidentemente Pero era todo como más libre Al meter un juego de hace 9 años En la época en la que estamos La gente estaba un poco perdida con el movimiento Ya que no puedes huir de las balas tan fácil Como en un Black Ops 3 O como en un Modern Warfare 3 Que podías hacer el deslizamiento Y demás para esquivar balas Tenías más fluidez de movimiento, digamos Para huir de un enfrentamiento En este, si te encuentras cara a cara Normalmente pierdes si tú vas en movimiento Porque no está el accesorio como podría ser desenfundado Por lo que este juego suele premiar más Al jugador que espera que al que ataca A no ser que el que espera sea un poquillo manquela O esté mirando a otro lado Suele ser mejor estar quieto Que estar en movimiento Hay gente que lo ha llevado al extremo de estar quietísimo O sea, que es que no se mueve para nada Y entonces Está siendo un poquito molesto Jugada en Modern Warfare 4 Aunque campeones hay en todos los juegos En Modern Warfare 4 Evidentemente si te cruzas con un grupo de francos La tienes liada Pues que pasa Que van a meter accesorios Ya si la mentira no fuera suficiente De Activision y Raven Metiendo armas nuevas Para cambiar la jugabilidad Meter unos accesorios Que la van a cambiar por totalidad Totalmente la jugabilidad Van a meter cañón largo Van a meter la mira reflex Que bueno, da igual Van a meter, creo Bueno, lo más importante Vamos a... Lo tengo por ahí apuntado Las cosas más jodidas Que vas a meter Son la mira térmica Y el sensor de movimiento Tan conocido Y... Discriminado En Modern Warfare 2 El sensor de movimiento Que tanto asco Le daba a la gente En Modern Warfare 2 Que era aquello que llevabas Comúnmente Todo el mundo lo llevaba Creo que en Modern Warfare 3 Era que... Que aún estaba El sensor de movimiento Lo llevabas con la ACR Y el sensor de movimiento ¿Qué es el sensor de movimiento? Pues que tú puedes estar Mirando una pared Sacas la pantallita El sensor de movimiento Y te marcas Si hay alguien detrás Y no tienes ni que verlo Simplemente sabes Que está ahí detrás Esto se puede anular Evidentemente con X ventaja Que supongo que ya lo explicarán Cuando añadan los accesorios Pues habrá la ventaja Que pueda cubrirte de eso Imagino que Fantasma O alguna cosa de estas Te evitará Pero claro ¿Qué estás haciendo? Le estás dando aún más ventaja A jugadores Que están campeando Por lo que el juego Se puede convertir Era una auténtica locura Evidentemente para mí Este juego Y para mucha gente De vieja escuela Que compró realmente Infinite Warfare Solo para tener el remasterizado Y jugar a un juego Que les había encantado Hace 9 años Volver a revivirlo Los están engañando Y se podría decir Que incluso timando Ya que el juego Ya no se podría considerar Call of Duty 4 Va a tener Ya con las armas Con el cuerpo Ya tenía sus que Pero ahora Armas nuevas Le metes un montón De accesorios Que son de Modern Warfare 2 También metes el A dos manos Para pistolas Y subfusiles Eso cambia muchísimo Las estadísticas de armas De daño Cadencia O sea Es un espectáculo Va a cambiar totalmente Los números De daño De ataque De todo O sea La jugabilidad Va a ser totalmente distinta A Modern Warfare Remasterizado La gente está diciendo Por la comunidad De Call of Duty Que puede ser Que lo que esté intentando Hacer Raven Software Sea como el Call of Duty China Call of Duty Online Que también está funcionando allí Que es un Call of Duty Que cada semana Le van metiendo contenido Pero claro Se llama Call of Duty Online Y le meten armas Del Warfare 3 Del Black Ops 2 Mapas del Black Ops 1 Mapas del Del War and War Van metiendo contenido De todos los juegos Y están creando un juego Con muchísimo contenido ¿No? Pero eso se llama Call of Duty Online Evidentemente Este juego Para mí Ya no es Call of Duty 4 Remasterizado Ya que Call of Duty 4 Remasterizado Tendría sus pegas Y tendría sus virtudes Pero era como era En su día Y en su principio Al hacer todo esto Que van a hacer Se cargan la jugabilidad Engañan A la gente Que dijeron Que no iban a tocar el juego Que solo iba a ser un remake Y no iba a haber cambios De numeración De armas Ni nuevas incorporaciones Y para mí Personalmente Creo que es Algo que va a recibir Altas críticas Pero bueno Ya sabéis Simplemente un vídeo De información Hoy a las 19.30 Cambiado totalmente De tercio Tenemos un partido amistoso Entre Legacy Nation Gaming Contra Team 1000 Partido más que interesante Que estaremos aquí Retransmitiendo en directo Como siempre Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Y si todavía no estáis Suscritos al canal Por alguna razón Que no logramos comprender Suscribiros Ya que podríais perderos Algunos de nuestros Magníficos vídeos Decidme Lo que os parece Todo esto que os estoy contando En la caja de comentarios Aquí abajo Como siempre Porque también me gustaría Saber vuestra opinión Ya sabéis que Aquí mi opinión Es simplemente la mía Y quiero saber también La vuestra A ver como lo veis Si lo veis bien Si lo veis mal Que os parece Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos amigos Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau